¿Qué es la vida de San Rafael? La vida preexistente demostrada en este fuerte de 2.600 años, pero a solicitud de los mismos aborígenes de aquel momento se pidió esta avanzada del fuerte. Entonces nosotros creemos que hay que poner en valor esta villa muy fuerte por ese patrimonio grande que tiene, por la vida prehispánica también, por los aborígenes que habitaron antes y traer además a la luz cómo fue el desarrollo de San Rafael que nació acá, a la civilización. Estoy muy contenta de que también el Intendente hoy haya anunciado la recuperación, más allá que hemos trabajado desde la provincia en la recuperación del fuerte, que haya anunciado la recuperación de la plaza. Creo que todavía hay que hacer muchas intervenciones más. A mí, como buena ingeniera agrónoma, me encantaría sostener todo nuestro patrimonio de árboles que hay, que son también de un inconmensurable valor y sobre el que hay que trabajar todo este arbolado público de la villa, que es maravilloso, que tiene más de 100 años. Ha trabajado, por supuesto, el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia, en combinación también con gente del CONICET, la gente del CONICET, que son los arqueólogos que hicieron todo el trabajo exploratorio para ver cómo se podía hacer esa intervención, porque tenía que ser muy cuidadosa. Y de hecho, todavía tal vez no esté, digamos, totalmente desarrollado al máximo que se puede llevar en la preservación, porque se ha tratado de preservar lo que estaba, descubrir las zonas de mayor riqueza que tiene, hacer algunas excavaciones, por ejemplo, para encontrar flechas y mandarle a hacer el testeo de los años y que dieran 2.600 años de vida, por lo tanto, que antes ahí estaban los aborígenes. Todo ese trabajo lo ha hecho la gente de CONICET con mucho profesionalismo, la gente, bueno, del museo también que ha contribuido con todo el proceso de estudio histórico, donde han estado siempre alojados, bueno, los mapas del fuerte para ir haciéndolo con precaución. Entonces creo que ha sido una obra en coordinación interinstitucional entre obras públicas, cultura, los organismos internacionales de investigación, para poder llevar adelante esta recuperación. Mi saludo a la gente de Canal 10, que siempre me recibe con tanto afecto, y a toda la audiencia de Canal 10, porque sé su compromiso con la comunidad y con el pueblo de San Rafael. Así es que muchas gracias. El protagonista principal sos vos.